Seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Sentarse a la mesa es la posibilidad del encuentro y la manifestación de comunión entre los diferentes que se reconocen pares. Se abren a la realidad personal del otro y se sirven solidariamente. Por eso, no es de extrañar que el padre Rafael García Herreros, en su firme decisión de construir espacios para que los más desfavorecidos pudieran tener mejores posibilidades, convocara el 25 de noviembre de 1961 a todos los colombianos a unirse al banquete más caro y más pobre del mundo. La meta era recaudar un millón de pesos y la comida ese día sería la que se tenía en muchos hogares pobres del país, un pan y una taza de caldo. Conozco la obra del Minuto de Dios, ya que durante 25 años viví sirviendo en ellas como docente, director de emisoras y presbítero. Y sé que el trabajo que inició el padre Rafael lo ha continuado con intensidad y pasión el padre Diego Jaramillo, a través de muchas obras sociales. Y por eso se han conseguido, realizando estos banquetes, que el año pasado se llevaran 7.430 personas, ayudas en la Mojana. Eso se hizo con el 62, con el número 62 Banquete del Millón. A través de los aportes del Minuto de Dios, se pudieron ayudar a muchas personas damnificadas en esta región. Se llevaron 29 toneladas de diferentes ayudas. Alguien pudiera pensar que esta actividad del Banquete del Millón es una actividad del pasado, que ya está pasada de moda. Pero compartir desde la mesa poco o mucho de lo que uno tiene para que los otros vivan dignamente, nunca va a perder su vigencia. Por eso la Corporación El Minuto de Dios se ha propuesto la noble meta de realizar 20.000 mejoramientos de vivienda durante el año 2024, con el objetivo de alcanzar en 5 años 100.000 mejoramientos. Ese será el destino de lo recaudado en la edición número 63 del Banquete, que se realizará el 30 de noviembre en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Oye, este, el país en el que tú y yo vivimos, necesita el trabajo y la solidaridad de todos. Hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que ayudar. Por eso, ojalá podamos ayudar a esta noble causa.